Amigas y amigas de día uno con nosotros, la síndico municipal de Tuxa de Utero, la maestra Carolina, maestra, muchas gracias siempre por la elección, estamos en vivo el día uno, y queríamos confirmar nada más, la última vez que entrevistamos al presidente, nos dijo el aguinaldo y para los trabajadores del ayuntamiento, el 15 está resuelto el mes entero del suelo, ya quedó resuelto ya se va a notar allá en la ciudad que hay circulantes, gracias siempre por la oportunidad de la entrevista gracias Miguel, gracias a día uno por estar siempre de lo que hacemos en el ayuntamiento con relación a guinaldos hemos cubierto a guinaldos y hemos cubierto el sueldo del mes completo de diciembre, con eso, 7 mil trabajadores más o menos, 7 mil 500 trabajadores aproximadamente, y aquí estamos hablando también de los trabajadores de SMAPA y de los trabajadores del DIF es una situación que nos alegra mucho y que lo decimos también de manera muy pues, muy grata porque es uno de los ejemplos con relación al orden financiero que nuestro presidente municipal ha puesto desde el primer día que no se tuvo que pedir un préstamo para cubrir guinaldos, por ejemplo decirles que desde el mes de octubre ya contábamos con el guinaldo completo como para poderlo depositar, por ejemplo en noviembre con el tema del buen fin sin embargo para nosotros es importante también cuidar el hecho de que no se padezca demasiado en la cuesta de enero que nuestros trabajadores no padezcan la cuesta de enero y que de esta forma también ellos vayan planeando la manera de hacer sus gastos este año también como que ha sido un año de lecciones de aprendizaje en donde debemos de privilegiar además de la salud de la vida pues privilegiar el hecho de que más allá de lo material debemos de estar como que muy tranquilos en casa y disfrutando de lo que ahorita hemos cosechado que en este caso pues son los guinaldos que es algo que todos los trabajadores esperan y creo que haber sorteado la pandemia también es una sí maestra el ayuntamiento va saliendo de vacaciones quedan los servicios municipales qué pasa con la seguridad qué pasa con la recolección de basura digo para esta etapa final del año para el cierre que ya viene navidad ya viene el 31 cómo va a operar bueno pues estos últimos 15 días del año del 2020 pues son 15 días importantes para cerrar el año pero sobre todo garantizarle a la ciudadanía que todos los servicios estarán en tiempo y forma como han estado a lo largo de todo el año aún cuando la contingencia la teníamos y la tenemos aún activa el ayuntamiento para un par de servicios de servicios de gestión de permisos más bien son servicios de oficina pero todos los servicios operativos todos los servicios principales de atención a la ciudadanía en general como son la limpieza la seguridad el tema de continuar con el alumbrado público el tema de de toda esta limpieza de áreas verdes de parques el limpiemos tuxtla como tal sigue además de todos los operativos de prevención o también estos operativos de protección a la ciudadanía en general en fechas importantes como lo son la noche buena o el año nuevo tenemos a personal que ya está programado para estar dando estas atenciones y nosotros como gabinete en este caso el presidente municipal su servidora las secretarias y secretarios pues estaremos aquí llegando a trabajar como lo hemos hecho a lo largo de todo el año porque como le hemos dicho también Tuxla Gutiérrez no se puede detener y hoy en día estamos en el cierre de un año muy muy intenso y no podemos bajar la guardia para nada sobre todo por el tema de la salud en general de Tuxla Gutiérrez nada más quisiera aprovechar el momento maestra para hacer un recuento ¿cómo queda con tinerización? se cumplen las expectativas de 2020 ya quedó resuelto ¿cómo queda el tema de luminarias que también era uno de los retos ya quedó cubierto y maestra sabemos que diciembre tiene un repunte y un rebrote y no de virus sino de crimen de asalto de robo de accidentes consumo de alcohol bueno con relación a los contenedores cerramos el 2020 con 6.400 contenedores colocados en diferentes colonias de nuestra ciudad tenemos tenemos un pendiente de 3.200 contenedores de acuerdo al estudio que nos reflejó lo que necesitábamos con el tema de la contenedorización contenedores que vamos a adquirir en el siguiente ejercicio fiscal este aun cuando el cabildo nos autorizó la adquisición de 1.500 contenedores en la tercera etapa pero estamos en ese proceso de adquisición entonces muy seguramente estos contenedores vendrán a la ciudad en los primeros 15 días del mes de enero del próximo año para empezar la tercera etapa de contenedorización lo cierto Miguel es que el próximo año aproximadamente para marzo estaremos culminando la contenedorización en toda la ciudad es una decisión y es también un compromiso que el presidente municipal ha hecho y por supuesto ahí estamos el cabildo quienes han apoyado este proyecto yo evidentemente que soy completamente alguien que no solo aprueba sino también aplaude que este proyecto siga avanzando vamos a dejar la ciudad contenedorizada previo a cambio de gobierno también ¿cuántos contenedores en total? ¿cuánto dinero es en total? tienen que ser 9700 contenedores nosotros queremos llegar a los 10 mil para dejar un stock de contenedores en almacén por aquellos contenedores que de pronto son dañados vandalizados mucho coca el dinero ¿cuánto es en total de ese proyecto? bueno pues estamos hablando de que en la primera inversión fueron que fue la que hizo Veolia que fue de 15 millones de pesos nuestra segunda inversión fue de 28 millones de pesos y la tercera inversión deberá de ser de 20 millones de pesos aproximadamente casi 60 millones de pesos hoy nos decía el director de CONAM en Chiapas que se ha reducido mucho el PET en ese tapón que se forma ahí en el le iba a decir oye tiene que ver con la contenencia pero ya me dio tiempo de preguntar de los grandes efectos positivos que tiene y hay un efecto importante independientemente de todo lo que es el programa Limpiemos Tuxsla que es un programa que viene el descacharramiento viene la limpieza de los afluentes de plantarillas el tema del llantatón y demás los contenedores colocados en las colonias son ubicadas o determinadas como zonas de riesgo por parte de protección civil nos permitió que precisamente toda esa basura no llegara a las alcantarillas y por ende al río y además nadie puede negarnos que hoy tuvimos que en este año tuvimos un año también de mucha lluvia pero en donde Tuxtla Gutiérrez no tuvo riesgos de inundación que con la basura en las alcantarillas con la basura en los ríos seguramente si nos hubiéramos inundado esto es precisamente un cambio por completo con relación a la seguridad de la ciudadanía en general de este recuento que tenemos en el tema de luminarias también que es otro factor para el tema de seguridad ¿cómo quedamos? cerramos cerramos dice el dueño cerramos claro que sí porque ustedes son compartícipes son tus leyes porque les traigamos el seguimiento pero quiero preguntar hay un déficit de luminarias se hizo un proyecto una inversión ¿cómo queda? ¿queda cubierto? ¿falta poquito? ¿quedamos pendientes para los años? vamos a cerrar con 24 mil 500 luminarias este año ¿ya se nota en la ciudad de noche como volar? sí, completamente se nota mucho la otra es que hemos llegado a colonias que tenían fácil 6 años en donde no se les colocaba una luminaria o no se componían las luminarias nosotros recibimos en tema de alumbrado público con cerca de 6 mil folios sin atender folios que se vinieron se vinieron acumulando no de la administración pasada de dos o tres administraciones ¿no? y que de pronto pues la gente dejó de creer que iban a ser atendidos ¿no? son folios que están están atendidos ya ¿no? ¿qué queremos? queremos llegar para marzo a cubrir las 30 mil luminarias que nos hacía falta en Tuxtla Gutiérrez y es bien importante algo los accidentes automovilísticos nos han derrumbado muchos postes y muchas luminarias no de ahorita de varios años a la fecha y no se habían vuelto a sustituir estamos en esa planeación también de poner nuevos puntos de luz ¿no? o sea puntos de luz que de pronto existían y dejaron de existir por un por un este accidente automovilístico o porque hubo una construcción hicieron ahí a lo mejor una plaza hicieron ahí el estacionamiento de alguna tienda y quitaron el poste ¿no? y lo que lo que conlleva dejar ese tramo sin luz va degradando va degradando evidentemente el hecho de que las calles se vean alumbradas entonces vamos a cerrar el tema de alumbrado público con 24 mil 500 luminarias ojalá lleguemos a las 25 mil de pronto no es tan fácil o no ha sido tan fácil porque no es solo colocar la luminaria ¿no? es carriado es arrancadores es este medidores son también es un tema de postes es un tema de anclas de los postes o sea de pronto descubrimos que el universo del alumbrado público del proyecto no era solo la luminaria es un micro universo entonces ya nos vamos volviendo también expertos en eso si ya hablamos los perros ¿verdad? si 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 y en algunas colonias también nos hacían falta hasta los transformadores que eso es fundamental o sea estaban los postes estaba la luminaria pero no hay transformador entonces por eso no servía no alumbraba entonces es comprar un transformador cuesta 90 mil pesos aproximadamente ¿no? comprarlo ver toda la certificación de CFE o sea es un rollo es un tema ¿y como cuántos transformadores necesita la ciudad? no 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 estoy hablando de que de pronto pues te encuentras en alguna colonia con ese tipo de situaciones o sea hay un abanico de variantes en el programa de alumbrado público y que no es lo mismo hablar de una luminaria de una unidad luminaria que cuesta 6 mil pesos con su post y todo que agregarle 90 mil para un transformador exactamente sí porque una luminaria a nosotros nos está saliendo 4 mil pesos ¿no? una luminaria certificada con este es una luminaria con garantías una luminaria LED con la luminosidad que necesitamos y demás mira la verdad también compartirle a la ciudadanía que en este universo de de situaciones que se dan en el proyecto alumbrado público pues también nos está dejando una satisfacción muy grande porque este descubres que no era algo tampoco como como este dirían ¿no? como hacer enchiladas que aún hacer enchiladas tiene su chiste y su gracia ¿no? su sazón este pero lo importante es dejar también los expedientes ese es un tema que para nosotros es fundamental porque al momento de hacer la entrega recepción en la siguiente administración tenemos que dejar los expedientes de la adquisición de cada luminaria del mapeo que se han hecho en las colonias que es lo que se además de la luminaria de la luminaria que más se agregó y les voy a poner un ejemplo muy simple Real del Bosque Real del Bosque tiene hicimos un levantamiento son 886 luminarias que tiene todo Real del Bosque de las cuales no sirve o no servían porque ya empezamos a trabajar el tema de luminarias ahí 553 o sea son más de la mitad ¿no? entonces ¿qué sucedía con Real del Bosque? pues que evidentemente era una colonia oscura y tendente a una serie de situaciones de riesgo entonces para nosotros invertir en que Real del Bosque por ejemplo es un solo ejemplo ahí hay muchas más este que Real del Bosque pudiera tener su alumbrado público al 100 pues es simple y sencillamente la garantía de decirle a la ciudadanía que sus impuestos están siendo devueltos en servicio y están funcionando y están funcionando maestra ¿cómo cierra la administración en términos de obra pública? ¿cómo cierra la administración en términos de cuenta pública? ya está puesto el presupuesto de eso del otro año ¿cuál es ese diagnóstico administrativo de cierre? y maestra ya que estaba circulando la guinada o la quincena también cabe el llamado para ponerse al corriente en términos de predial el pago de agua por ejemplo hicimos los compromisos seguimos seguimos recaudando pagos de predial nos ha dado mucho gusto que en esta reactivación económica que de pronto el cambio de semáforos con relación a la contingencia pues vino a reactivar varias actividades económicas ¿no? varias actividades empresariales entonces hemos llegado a tener recaudación de predial de gente morosa de gente que tenía ciertos problemas si invitamos a la ciudadanía que privilegiemos eso así como estamos de pronto privilegiando la vida la salud también privilegiar el hecho de que nuestro patrimonio esté seguro y estar seguro es precisamente tenerlo en orden y pagar el impuesto correspondiente al predial los primeros tres meses del próximo año hay un porcentaje de descuento lo aprovechemos y si en dado caso alguien de ustedes tiene algún problema lleguen a la coordinación de política fiscal pidan soliciten que se les expliquen las posibilidades para poder regularizarse antes de ser notificados o si ya fueron notificados acudan al llamado que la notificación hace a la conciliación sí porque nuestras notificaciones todas las notificaciones municipales son conciliatorias y en la mayoría son hasta tres notificaciones las que hacemos o sea son tres oportunidades para poder sentarnos a dialogar a conciliar y a llegar a los acuerdos de acuerdo a lo que el reglamento nos marca y la ley fiscal para que entonces podamos estar en orden la otra es que el pago del agua potable pues para nosotros es importantísimo porque de entrada pues es el agua hoy en día en este año se ha vuelto todavía mucho más importante por todo lo que es el tema de los protocolos de seguridad y la salud que tenemos que lavarnos las manos constantemente y demás bombear el agua hacia la ciudad nos nos genera un costo bien fuerte si es mapa es mapa ha ido saneando su su este sus finanzas las ha ido poniendo en orden tan es así que el año lo hemos podido este solventar adecuadamente pero si dejamos de pagar el agua no podemos pagar la energía eléctrica que hace que bombee el agua hacia nuestras casas y de eso nos generaría un corte un corte de luz y de eso también la ausencia del agua en la ciudad hay colonias que seguramente nos van a señalar y nos van a decir a mí no me llega el agua no hay conexión en esas colonias o sea este no ya sabemos que no les llega porque no hay no hay una red hidráulica generada porque son colonias que a veces están muy altas son colonias nuevas y demás hay un hay un mapeo y hay un estudio de cómo debemos de ir generando las obras para ir haciendo las conexiones adecuadas con el brazo sur con el brazo norte y demás pero tampoco es una inversión de 100 pesos no claro no ni tampoco es una obra de una semana son obras de meses que se deben también de programar hemos hecho este obras hidráulicas en varias en varias colonias y bueno el ejemplo es real del bosque no el ejemplo es real del bosque que por cierto ya llevamos ahí municipalizarlo fue el principio de los procesos de solución no 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 fue realmente tomar una determinación de ir a resolver el tema del agua como un derecho humano y como algo que se debía y se podía resolver sí justicia social para la gente justicia social completamente por ahí dicen que bueno había una demanda y todo eso lo que quieras lo cierto es que esa demanda se la venían pasando de administración en administración y no quiere decir que nosotros seamos los salvadores de lo que sí quiero decirles es que somos un gobierno serio un gobierno responsable entonces buscamos la solución de tal manera que funcionara esto el hecho de que Real del Bosque tenga todos sus servicios en este caso ya contando con el agua potable nos permite municipalizar de acuerdo es una cosa que deriva nos permite municipalizar y de la municipalización nos permite regular muchas cosas entre ellas la inversión que puedes hacer como ayuntamiento a un fraccionamiento municipalizado por ejemplo el próximo año tenemos programado el bacheo y la el recarpetamiento de algunas de algunas calles de Real del Bosque no lo podemos hacer o sea no podemos nosotros inyectarle recurso federal a un fraccionamiento que no está municipalizado porque tiene que ser este del ayuntamiento y me decías también en obra pública en obra pública la verdad es que estamos cerrando de manera muy exitosa aún con la contingencia nos atrasamos un poco en las asignaciones de obra por la contingencia a veces no podíamos hacer las reuniones que se necesitaban o los comités y cosas así sin embargo toda la obra está asignada contratada está con recurso es decir no hay una sola obra contratada que se vaya a pagar con recurso del próximo año toda la obra que se está haciendo ahorita municipal es con recurso de este año seguramente vamos a cerrar es decir vamos a a liquidar las obras en enero febrero máximo porque es el cierre de la obra pues es tenemos que hacer el cierre del expediente tenemos que hacer la supervisión correspondiente y se otorga el finiquito una vez que la obra es entregada al 100% una obra es también supervisada por sindicatura por contraloría además de obras públicas municipales o sea no es nada más un área la que supervisa y una vez que llena todos esos requisitos pasa a pago se liquida y cerramos que es algo importante que estamos también con recurso propio estamos generando la compostura de varias realidades importantes con recurso propio el presidente una vez me comentó en una las entrevistas que más menos Tuxa necesitaba 5 mil millones de pesos para darle ese levantón al tema de realidades al tema de pavimentos de asfaltos es que miren es importante y me encantan estas entrevistas porque de pronto dan la posibilidad de explayar un poquito más la verdad este es importante lo siguiente una previo a por ejemplo pavimentar una calle o reencarpetarla tenemos que hacer un análisis de que si hay fugas de agua de drenaje o cambio de o bajar el cable eléctrico exactamente porque no queremos caer en el error de ya se reencarpetó ahora hay que abrir porque había una fuga de agua oye no pues aquí no pasa no sé dónde lo avisa entonces ¿por qué? porque es dinero claro dinero público de pronto si hemos visto la reacción de la gente de que dice bueno si el tráfico se ha hecho pero están componiendo y entonces me aguanto cuando ya está ya sabes cuando dices oye todo el tráfico que se hizo todo el tema de movilidad todo el padecer y 10 días después entonces eso es lo que no queremos lo que si vamos todavía de hecho el cabildo nos autorizó justo la semana pasada las últimas 13 obras por realizar con recurso propio ahí si es que digamos que con el dinero que hemos recaudado ¿cuánto es el universo del recurso propio de estas obras así simbólicas estratégicas? pues son aproximadamente 52 millones de pesos ¿no? pero con eso vamos a componer una serie de vialidades que estoy segura nos va a dar muchísimo gusto cuando estemos viendo que se están componiendo una de ellas atrás de la DO de la central camionera por caña hueca ah cierto destrozada siempre este una de ellas es la jícara hoy la coneja turstlán si este el reloj floral la vialidad que traza algunos tramos del bulevar laguitos que hay tramos que están destruidos completamente otros tramos que van hacia chapultepec otros tramos que van a cruzar centenario que son tramos que necesitan este hasta componer temas del desahogo del agua de lluvia tenemos también un par de obras aquí por por la plaza de toros hay una ¿no? ah bueno esa es la plaza de toros es una obra que solicitada aquí está Pepe bueno la de la plaza de toros es una obra que maestra para ir perfilando nuestra entrevista y a reserva de lo que nos hayan comentado si hay algo en esta entrevista ¿cuál sería y en un acto de honestidad y de cohesión plena ¿cuál sería el pendiente de esta administración? porque si hay orden administrativo el otro año va a ser muy complicado maestra porque viene el proceso electoral entonces ya la administración va a estar le gusta la mitad le gusta junio y empezar a preparar el proceso de entrega para el siguiente gobierno ¿cuál sería ese pendiente? ¿cuál es? me faltó un poquito de tiempo para hacer esto por ejemplo ¿no? y más recursos para hacer eso ¿cuáles serían esos? esos ahorita ves va a resolverlos ¿no? sí bueno definitivamente del universo que hay maestra ¿cuál sería el? uno de ellos es las realidades o sea poder tener mayor recurso para realidades eso definitivamente todavía vamos a quedar bebiendo eso el tema de creo yo de incrementar los elementos de seguridad también o sea nuestro cuerpo policiaco ¿en cuántos policías estamos hablando? estamos hablando de 1400 policías necesitaríamos 3000 por ejemplo tampoco es tampoco es un tema de que debamos detener un policía por persona ni mucho menos pero si de pronto pues una ciudad como Tuxtla Gutiérrez requiere de un cuerpo policiaco todavía mayor ¿no? el tema ¿sabes qué otro tema creo que también quedaría pendiente es el dotar de todas las herramientas de trabajo a nuestros trabajadores cambiar por ejemplo el parque vehicular en su totalidad que permite con eso dar mejor son 136 entre el año pasado y este y van ahí desde motos patrullas camiones estaquitas todo eso ¿no? este pero tenemos un parque vehicular el pasado en condiciones malas es decir requerimos por ejemplo de ambulancias de grúas de pipas de camiones o sea de vehículos para trabajo pesado que nos permitirían con eso tener a nuestras brigadas mayor para poder hacer así el trabajo creo que también hay un ahí de manera personal a mí me hubiese encantado que nos hubiera rendido no el tiempo el recurso para poder generar la construcción de una unidad administrativa de nuevas oficinas para que dejáramos de rentar ¿no? de rentar así que es una fuga del dinero que se dejara exactamente y que eso nos permitiría también generar una mejor identidad generar la posibilidad de que las y los ciudadanos pudieran acudir a una unidad administrativa hacer todos sus trámites y no tener que estar yendo de una oficina a otra o de un edificio a otro bueno hay una serie de detalles que de pronto creo que también hay un tema importante el tema del ambulantaje del ambulantaje fuerte es este y aquí hay una hay una situación que debemos también nosotros como ciudadanos y ciudadanas hacer también un acto de responsabilidad que es el no consumo que seamos solidarios con las personas o las familias tuxlecas que han emprendido un negocio que pagan rentas que pagan un nominal que generan empleos y que debemos mejor comprarles a ellos a comprar mercancía de durosa procedencia por principio de cuentas por principio de cuentas como un tema ahí también entre moral y ético ¿no? sí, sí, sí maestra y ahí permíteme diferir porque detrás también de ese negocio que no está de todo claro pues hay personas de familia eso sí eso definitivamente hay familias hay necesidad hay una realidad también una realidad humana hay una realidad pero de pronto pues sí como que se pueden preferir selectivos porque pues yo diría vas a comprar unas medias unas pantines unos calcetines y demás este a un grupo que sabes o que estás viendo que también explotan a los infantes ¿no? a prefiero comprar verduras que está vendiendo no sé es un tema es un tema fuerte muy fuerte eso sería como el comentario y si me permite el comentario y para ir perfilando también ya ahora sí de verdad no es traser porque me sigue mandando preguntas y cuál sería el gran logro creo que el nuevo trato el nuevo acuerdo la nueva manera de comunicarse con la empresa que recolecta la basura es un punto a favor independientemente de la contenerización independientemente del sistema de este ordenamiento interno administrativo el gobierno municipal que luego pareciera pues eso es su responsabilidad pues sí pero venía venía de cabeza y es un asunto ¿no? ¿cuál diría usted que es el de estos dos años y perdón que lo diga de cuarto al ratito para que la gestión es como el que está ¿no? En un tema de que de pronto la ciudadanía se ha dado cuenta que un gobierno elegido por el pueblo puede trabajar bien y de manera responsable y trabajar bien y de manera responsable es precisamente generarle a la ciudadanía en general el orgullo de pertenecer a una ciudad en este caso a Tuxla Gutiérrez y hablo de ese tema de manera general porque hemos visto las reacciones de las personas cuando llegamos a colocar las luminarias y que salen y que participan y que dicen en que ayudamos y que además celebran hemos visto también en nuestras campañas de limpieza que la ciudadanía en su mayoría ha participado hemos visto en la recaudación de nuestro predial en donde la gente ha llegado a pagar hemos visto también que mucha de la gente está participando en utilizar bien sus contenedores por ejemplo y hemos visto que todo este trabajo nos ha llevado a darles seguridad y la seguridad hablo la seguridad de vivir en una ciudad que no se inunde en una ciudad en donde la basura no esté expuesta por horas y me genere también enfermedades o riesgos en una ciudad en donde con una contingencia como la que estamos viviendo tuvimos a nuestro personal dando la cara y dando el servicio que la ciudad necesitaba sin detenernos de acuerdo y también con programas activos para privilegiar la vida en general y tomo este comentario para finalizar el tema en diciembre a partir de este mes activamos el tema de de los alcoholímetros ¿no? porque si a raíz del cambio también de semáforo y de la apertura de varias actividades los accidentes automovilísticos se incrementaron y quiero decirles que es importante que nos que seamos ya ciudadanos y ciudadanas responsables entonces que si salimos a alguna reunión no tomemos o si toman no manejen no manejemos maestra si me permite vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación si me gustaría leer algunos comentarios que los leas hay algunos comentarios favorables solo hay uno dice dice Carlos está fallando el control de cantinas clandestinas dice Omar Roque Espinosa vaquero excelente Eli Carla Burguete Torrestena dice ICR Casillas gran trabajo felicidades Saulo Caña buena acción la municipalización del Real del Bosque dice Didier DGG son notorios los avances que ha realizado esta administración en diferentes materias alumbrados instalaciones de contenedores pavimentación de calle etcétera etcétera una gran acción e inversión en las luminarias que beneficia a niñas adolescentes en el espacio público y una de las acciones emergentes que señala la alerta de violencia de género ah tiene razón buen punto en nuestra ciudad dice Luis Enrique Díaz Bazán gran trabajo de esta administración municipal encabezado por el policial Carlos Morales Vázquez se ve la hora pública en materia de pavimentación de agua agua potable luminarias y los contenedores Luis Antonio Durante acciones que marcan un verdadero cambio excelente Oscar Alcaraz también me suena la ciudadanía vuelve a creer en la administración pública gracias a las buenas acciones que se han realizado excelente trabajo del ayuntamiento y bueno Geli Pacheco dice el tema consume local maestra de lo que decíamos para que vayan al mercadito de las suxtlecas y al punto de acuerdo Albert Ramzer la mejor la mejor administración con tan poco tiempo ha hecho mucho ya estábamos cansados de los anteriores Miguel Díaz el trabajo está realizando esta administración y está a la vista de suma importancia a favor de la ciudadanía Aurelio Cruz Obando también me suena saludos a mí acciones a favor de la ciudad todo para tener mejores acciones de vida maestra pues muchísimas gracias les voy a presumir nos está saludando el secretario de medio ambiente hoy precisamente la secretaria de medio ambiente nos hizo entrega de este estudio que realizaron a lo largo del año que es sobre el aforo ciclista 2020 que es precisamente un estudio que todos los integrantes de la secretaria de medio ambiente realizaron y movilidad urbana precisamente con el tema de el uso de la bicicleta de nuestra ciudad el uso de la bicicleta no solo como un tema recreativo sino que también como un tema de movilidad es decir cuántas personas en Tuxtla Gutiérrez se mueven en bicicleta en dos llantas que traen ciclos porque hay un triciclo el tema de visibilizar la ciclovía el tema de hacer posible que esta ciclovía se amplíe y el hecho de poder generar ya una cultura del uso de la bicicleta como medio de transporte para también ser amigables con el medio ambiente y hoy en día con la contingencia pues nos ha venido a bien de pronto hacerlos conscientes de esto así que quiero felicitar a la Secretaría de Medio Ambiente porque hoy nos hicieron entrega de este estudio es un diagnóstico es un diagnóstico que nos dice que la ciudad puede ser una ciclotista en su totalidad ajá ah ese está chido pero sí o sea es un diagnóstico que nos permite he visto como cuando el maestro Aurelio hace recorridos no voy a mencionar el personaje es un señor de barba larga y critica que por qué va la patrulla que por qué van nada más tres bueno en fin y que además también el cambio de cultura también es una resistencia claro y además este Miguel pues aquí los quiero comprometer para que vayamos y hagamos un recorrido con la Secretaría de Medio Ambiente yo la verdad es que por tiempo no he podido hacer el recorrido en la ciclovía pero pues podemos ir juntos y ahí una vez yo sí creo que debemos tener reservado el tanque de oxígeno para no 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 muchísimas gracias nada más quiero hacer una pregunta frente a cámaras así una mujer está en la Secretaría de Gobierno digo hago mi equiparo mi posición es el alcalde es el gobernador abajo está la maestra Cecilia Flores como la segunda en la sindicatura está una mujer que qué opinión le parece digo qué bueno que más mujeres ya tienen esas tomas de decisión en esos cargos estratégicos y relevantes la verdad es que ver a la maestra Cecilia ahí nos llenó de mucha alegría fue una noticia que celebramos muchas y muchos también así lo vi pero además este son espacios en donde la lucha feminista ha logrado que precisamente logra volver a tener estemos aquí hay que seguir haciendo precisamente un trabajo fuerte contundente para seguir celebrando que más mujeres lleguen o lleguemos a ocupar cargos de tomas de decisiones porque además este no lo hacemos mal al contrario lo hacemos muy bien con mucha pasión con mucho compromiso y porque además habemos muchas mujeres con una gran capacidad y tenacidad para poder tener estos estos cargos y porque ya es hora la maestra Carla Borghetti Torrecero muchas gracias maestra gracias por abordar la conversación nos encontramos más en latito y seguimos platicando de usted muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias